Bienvenidos a Directo Bogotá, el noticiero juvenil de la capital que ha sido pensado para ustedes. A continuación los titulares. Jornada de registro para venezolanos. Cinco boxeadores fueron escogidos para representar a Bogotá en los nacionales. Guerreros Bogotá participa en el torneo nacional de baloncesto. El 6 de abril inició el registro administrativo de migrantes venezolanos. La asistencia disminuyó 5% debido a la falta de información sobre el proceso. Temen ser deportados a su país. Yo estaba un poco asustado, nervioso, porque muchos comentarios que se escuchan que si uno viene a censarse lo van a traitar a su país. La Defensoría del Pueblo aseguró que este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regulación. Tampoco reemplaza los documentos de viaje vigentes ni el acceso a planes o programas sociales de las entidades del Estado. Fueron dos procesos. Primero la personería directamente estaba haciendo la caracterización o registro de los venezolanos y llegamos a 1.800. Con el registro hecho por la Unidad de Gestión del Riesgo y la OMI, hasta la fecha llevan 1.781 registros. Esto tiene que ver con 84 núcleos familiares. Además, la personería de la localidad de Suba, a diferencia de los 40 puntos de las diferentes localidades de Bogotá, ha puesto a disposición jornadas de vacunación para los venezolanos. Han recibido entre 30 a 40 adultos y de 3 a 4 niños por día. Les ofrecen las vacunas de hepatitis B, que está gratis de 16 a 49 años, vacunitas para mujeres gestantes. También estamos vacunando personas adultas entre 60 y 65 años contra el neumococo. También todo el esquema regular de vacunación de los niños menores de 10 años. Debido a la disminución en la afluencia de los venezolanos, a partir del 23 de abril, las jornadas de vacunación se llevarán a cabo solamente cada jueves. Fueron escogidos 5 de los 7 boxeadores que van a representar a Bogotá en el próximo campeonato nacional. El evento clasificatorio se realizó del 10 al 14 de abril en la unidad deportiva El Salitre. Algunos de los seleccionados fueron Camilo González por la categoría peso pluma, Johan Vargas por la categoría peso mosca y Alexander Rangel por peso welter. En el campeonato se enfrentaron 14 boxeadores en 7 peleas. Tenemos presupuestado de que por el distrito vayan en varones unos 8 boxeadores en esta primer parada. Son paradas clasificatorias a Juegos Nacionales de Cartagena en el año entrante. Los dos primeros cupos estaban reservados para los campeones Davis Julio y Duván Zuleta, deportistas de larga trayectoria que ya han participado en campeonatos nacionales e internacionales. Ha sido una preparación fuerte, pues yo entreno aproximadamente desde hace unos 8 años, entonces digo que ha sido una preparación constante. Los deportistas viajarán a Tunja el próximo 17 de mayo con un grupo de especialistas proporcionado por el IDRD. Tenemos médicos del deporte, entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos del deporte que están a favor del proceso que vienen llevando a cabo cada uno de los deportistas de la liga de boxeo. El campeonato nacional se realizará entre el 18 y el 26 de mayo en el Coliseo Municipal de la ciudad de Tunja. Esta será la segunda vez que la capital boyacense sea la anfitriona del evento. El equipo guerreros de Bogotá obtuvo 8 victorias y 4 derrotas en el torneo nacional de baloncesto y clasificaron a semifinales. El torneo nacional se juega desde el 15 de marzo y participan 14 equipos. El equipo capitalino se enfrentará con los rivales de la conferencia de occidente donde juegan Cimarrones, Cafeteros y Academia de la Montaña. El promedio de edad del equipo son 22 años, lo cual nos da una facilidad para defender toda la cancha, presionar, aprovechando que habíamos entrenado aquí en Bogotá en nuestra altura. En la primera fase, Guerreros jugó en la conferencia centro y se ubicó en la segunda posición. Se enfrentó contra New Leopardos, Cóndores y Club Deportivo Meta. Somos un equipo muy rápido, jugamos con mucha intensidad tanto en la defensa como en el ataque, rotamos mucho el balón y no importa quién lo anote, siempre es un trabajo en equipo. Tenemos mucha química, llevamos ya un par de años trabajando con el mismo equipo, ya nos conocemos bien y yo creo que es correr y meter la intensidad al 100%. Guerrero se fundó en el 2011 y fue campeón de baloncesto en el año 2013, al derrotar a Academia de la Montaña. Esto ha sido todo por hoy. Esta y otras emisiones pueden ser vistas a través de www.directobogotá.com. Cualquier duda o sugerencia puede ser remitida a moralesm.abriana.edu.co. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto. ¡Gracias!